Le mencionábamos a Hillary Clinton, le mencionábamos a Donald Trump y acá un informe para contarles algo más de los candidatos que pelean la presidencia que se disputa el 8 de noviembre en Estados Unidos. En un escenario sin antecedentes, con dos candidatos aparentemente bien diferenciados y campañas presidenciales que apelan al miedo por un lado y a un revivir del American Wave of Life por el otro. Clinton y Trump ya mostraron todo o casi todo lo que tenían para seducir al renuente votante estadounidense, ya que se trata de un país en el que, con un voto no obligatorio, generalmente acude a sufragar menos del 50% de la población habilitada. Ex primera dama durante las dos presidencias de su marido, Bill Clinton, entre 1993 y 2001, Hillary Clinton ya en aquel momento no ocultó sus ambiciones políticas. En una jugada un poco simbólica y bastante novedosa, cuando llegó con su esposo a la Casa Blanca, mudó su oficina de trabajo del sector este a la conocida Ala Oeste, donde el presidente trabaja en el Salón Oval. Hillary Rodham Clinton nació en 1947 y estudió en Wesley College, en las afueras de Boston, donde ya muy joven evidenció rasgos de liderazgo y activismo. Fue en esa institución educativa donde Hillary abandonó sus preferencias por el Partido Republicano y se volcó al demócrata. Se recibió de abogada en la Universidad de Yale y continuó trabajando incluso cuando su marido ya era gobernador de Arkansas entre 1979 y 1992. Pocos años antes, en 1974 y recién egresada, Clinton formó parte del equipo de abogados que investigó al entonces presidente Richard Nixon, quien enfrentaba un juicio político tras el escándalo Watergate. Ya como primera dama, ganó la elección en 2000 como senadora del Estado de Nueva York. En el Congreso, defendió la invasión a Irak de 2003, aunque posteriormente se distanció del conflicto y pidió la retirada de las tropas estadounidenses. En 2008, compitió y fue derrotada por Barack Obama en las primarias demócratas hacia la presidencia. Durante la presidencia de Obama, fue secretaria de Estado entre 2009 y 2013. Clinton llevó delante la respuesta de Estados Unidos a los sucesos de la llamada Primavera Árabe, pero sin abandonar el irrevocable apoyo a Israel, y compartió protagonismo mundial con Obama tras el asesinato de Osama Bin Laden en mayo de 2011. La intervención militar estadounidense en Libia, ese mismo año, dejó una mancha indeleble en su gestión cuando fue atacada por yihadistas y la embajada en Benghazi y provocó la muerte del embajador y agentes de la CIA que lo defendían. En aquel momento, debió hacerse cargo de las fallas de seguridad en la sede diplomática de un Congreso que le fue muy hostil. La trayectoria que dejó a Donald Trump a un paso de la Casa Blanca es notablemente diferente. Este empresario mediático se define como un exitoso, con una fortuna que, según sus afirmaciones, supera los 10.000 millones de dólares, pero que, sin embargo, ha sido puesta en duda a raíz de varias investigaciones periodísticas. Su conducta imprevisible le generó adhesiones y rechazos por igual. Los escándalos que genera con sus dichos lo relativiza al afirmar que le da a los medios lo que quieren. Le gusta presentarse como un magnate y, desde que se inició en el negocio de los bienes raíces, nunca descuidó el costado farandulesco y, a veces, escandaloso de sus acciones. Y con la conducción del reality show El Aprendiz, se hizo conocido popularmente. Se lanzó como candidato presidencial en tres oportunidades. La primera, en 2000. La siguiente, en 2012. Y en esta última oportunidad, en 2015. Sus discursos de campaña van directo al corazón del estadounidense medio y blanco, con eslogans grandilocuentes como ¡Hagamos a Estados Unidos grande otra vez! Este neoyorquino nacido en Queens en 1946 no descuidó nunca su devoción por los medios con frases directas y precisas que lograron seducir a una gran parte de la población incorporando agresiones y hasta insultos. Un panorama impredecible reina en Estados Unidos desde que ambos candidatos fueron nominados por sus respectivos partidos y tiene al mundo en filo en una elección inédita y plagada de conjeturas, con final abierto.